Hola chicos, hoy quiero proponeros mi desafío semanal que esta vez consiste en pasarse la primera fase incluido el boss con un solo crédito del clásico de Tecmo de 1987, el Gemini Wings Este es un shooter vertical un juego muy muy entretenido en el que como casi todos los shooters tenemos que avanzar destruyendo a todos los enemigos que nos aparezcan tiene una serie de powerups que vienen colgados por decirlo de alguna forma de ciertos enemigos cuando matamos estos enemigos podemos quitar los powerups bueno, de hecho podemos quitárselos sin matarlos pero vamos, es bastante arriesgado y estos powerups se nos añaden a nuestra cola de forma que siempre que queramos usarlo usamos el botón secundario y usaremos el primero de los powerups que tengamos en la cola pasando al siguiente a estar disponible este es un juego que tuvo conversiones a casi todos los ordenadores de la época Spectrum, Amstrad, Commodore Amstrad no estoy seguro pero juraría que sí Amiga y X68000 la versión de X68000 es una auténtica pasada es prácticamente un calco de la máquina arcade podéis comprobarlo en un vídeo que subió hace poco un youtuber que sigo y que pone unos vídeos increíbles de esta máquina que se llama el señor Pep Alacant os recomiendo que lo sigáis y poco más que deciros los powerups son muy curiosos como podéis ver en pantalla desde triple disparo a velocidad a unos misiles una especie de limpe parabrisas un círculo que destroza todo y un rayo láser que abarca casi toda la pantalla como os he comentado os vuelvo a repetir el reto de esta semana consiste en pasar la primera fase incluida al boss con un solo crédito así que vamos a meter una moneda y vamos a intentarlo moneda dentro y vamos allá bueno aquí veis estos tres ítems que aparecen en nuestra cola estos son los powerups que disponemos con el botón secundario dispararíamos en orden en los ítems que llevamos en el ciclo ahora tenemos tres powerups tres disparos extra ahora hemos cogido unos cuantos más veis ese sería el triple disparo ese rojo aquí me olvidan más que hay enemigos estos son un poco puñeteros así que matarlos cuando antes otro triple disparo otro más la verdad es que se dispara no me gusta nada este de los misiles tampoco me gusta nada bueno vamos a intentar quitarle a este buen nombre todos sus powerups ahí perfecto veis todos hay que recogerlos por la pantalla como de estos que tienen una especie de llama son lo que yo llamo el limpio parabrisas que voy a utilizar la S que está detrás es velocidad bueno ahora no la venga vamos a usar el limpio parabrisas veis la verdad es que limpia todo un poquito está muy bien estos son los que vivimos un poco puñeteros llegan hasta la altura donde los encontramos y se mueven horizontal vamos por una fruta clagada de huesos fósiles vamos de unos aurios o así esta primera fase no es nada complicada el monstruo del final de pantalla es donde se toca monstruo que habita en una cascada estos ojitos son un poco pesaditos nada que nuestro limpio parabrisas no pueda limpiar aquí es que tenemos power up para voler o sea que no os preocupéis no tengáis miedo de usarlos porque lo traemos cada dos por tres aquí vienen los fresones y bueno llegamos al bus que hoy en esta cascada no tiene mucha dificultad ya veis la cantidad de disparos de power up que llevo colgados en la cola tomároslo con calma porque no es muy difícil estamos es que no es un poquito su pala venga vamos para allá uff me voy a pasar de andar jugando 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 con paciencia un poquito de candela vamos a dar un poquito de candela tengo la ultra no debería inventar un mayor problema un par de golpes más para casa pesado Bueno, pues lo dicho El desafío de esta semana No es nada complicado La idea es que lo probéis al juego Que es un juegazo muy entretenido Y que os lo paséis bien jugando Que es de lo que se trata Como siempre os digo, si os ha gustado Le pulséis al like, comentad lo que tengáis que comentar Y si no estáis suscritos Os suscribís Para desafíos y vídeos De juegos retro Y demás tonterías de los que vivimos En los años 80 y 90 Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo